Pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino el Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bienvenidos a una emisión más de Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión, tengo el gusto que me acompañen varios integrantes de la comunidad universitaria. Les voy a pedir que muy amablemente se presenten y nos digan de dónde son. Hola, mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala y yo soy originaria del estado de Chiapas, aquí en México. Hola, mi nombre es Miguel Arturo Rivero y yo soy originario de Lima, Perú. Mi nombre es Sianya Gómez, estoy originaria del estado de Tabasco y pues ejerzo aquí en la Escuela de Artes Visuales mi profesión. Pues en esta ocasión vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios, pero no sin antes tener una palabra de oración y le voy a pedir a Lili si nos puede guiar en oración. Claro que sí, vamos a orar. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para charlar más y aprender sobre tu palabra. Bendícenos Señor, quédate tú con nosotros y ayúdanos a que también a través del Espíritu Santo podamos abrir nuestros corazones para poder aprender más de las hermosas enseñanzas que tú nos tienes a través de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Lili. Estamos estudiando el libro de Génesis. Ya estudiamos acerca de la creación, de la caída, de Caín y llegamos a esta lección acerca del diluvio. Un gran acontecimiento. No sé qué acontecimiento de los últimos tiempos recuerdan, qué gran catástrofe les viene a la mente. Pues la más reciente, ¿no? La pandemia por COVID-19. Creo que ha sido una catástrofe, podríamos denominarlo, algo a nivel mundial. Algo silencioso, pero con consecuencias terribles. Pues la Primera y Segunda Guerra, que no es una catástrofe natural, pero sí una catástrofe social que también es algo que ha marcado. Miles de muertes. Claro. Yo creo que todos estos acontecimientos mencionados sí tuvieron un impacto en cierto tiempo o en cierto lugar, pero creo que el diluvio sobrepasa todo eso porque podemos encontrar en casi todas las culturas antiguas la presencia de un diluvio universal. Sin duda que el diluvio fue un acontecimiento sin igual y tenemos la oportunidad de estudiar el registro bíblico y quiero invitarlos para que podamos abrir nuestras Biblias y poder leer algunos pasajes. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué le recuerda a esa frase? Pues a la creación, ¿no? Justamente cuando Dios termina su obra cada día siempre dice la Biblia, ¿no? Y vio Dios que lo que hizo era bueno. Entonces, a eso me hace alusión, a recordar la obra de Dios. Y al final dice y vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Claro. Desafortunadamente, pues el hombre después de estas aproximadamente unas diez generaciones, unos mil años después de la caída, y ahora el hombre se ha degenerado. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová del capítulo 6 de Génesis, versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Utiliza un lenguaje humano. Se puso triste, yo creo, Dios, ¿no? De haber tenido una creación perfecta y ahora pues el hombre está solamente maquinando y buscando hacer el mal. Sin embargo, en medio de ese arrepentimiento, ¿qué esperanza encontramos? Bueno, yo creo que la palabra donde dice, o la frase más bien, donde hace mención de que le dolió a Dios. Quiere decir que le afectó, que porque nos amaba. Y yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? De que a pesar de que lo que estábamos haciendo está mal, él nos amaba. Y la Biblia lo refleja a través del dolor que él sintió por nosotros. O sea que el propósito de Dios no era, me arrepiento y los voy a destruir y ya no quiero nada, sino que proveyó un medio de salvación. El mismo Noé, si leemos en el versículo 29 del capítulo anterior, dice, El mismo nombre Noé tiene un significado positivo, esperanzador. Era un alivio. Su nombre significa alivio. Y así podemos encontrar también un paralelismo. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre el arca que Dios mandó construir y el arca del pacto, por ejemplo? En realidad hay mucho paralelismo, tanto desde la historia de la creación con la historia de Noé. Partiendo desde el vio Dios, ¿verdad? Vemos que hay en Génesis al inicio vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y luego tenemos un vio Dios que la maldad había aumentado. Vemos luego un inicio en el Génesis con la creación y luego un planteamiento de un nuevo comienzo con la orden que le dio a Noé, con la tarea que le encomendó. Y pues con respecto al arca hay algo muy curioso también, que es que el término que se utiliza es teba en el hebreo. Y pues es el término que se utiliza también con la cesta en la cual se puso a Moisés para salvarlo de la persecución que había en ese entonces en Egipto. Entonces es un elemento de salvación. Y el arca del pacto también es un elemento de salvación en el pueblo de Israel. Lo llevaban y salvaba de perder la guerra, de cosas que se podían enfrentar también. Y la presencia de Dios pues simboliza... Estaba en el arca, claro. ...nuestro salvador, nuestro Dios en el que podemos confiar y que nos provee la salvación que vimos en las lecciones anteriores. Que desde Génesis se proveyó una promesa, se prometió la salvación al alcance del ser humano que había caído. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahora me gustaría si alguien me puede ayudar a leer Génesis capítulo 6, versículo 22. Allí se nos presenta el ejemplo de Noé. No es el único versículo que habla acerca de Noé, que menciona estas cualidades tan destacadas de Noé. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice así. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Y ahí pues remarcamos la palabra hizo, ¿no? Porque si nos damos cuenta en los versículos anteriores, Dios dice, hace un arca de madera y menciona una ventana, harás y así. Y al final de cuentas, Noé lo hizo. O sea, remarca la obediencia que Noé tuvo ante esto, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios, podríamos decir, advirtió o le dijo? Dios dio instrucciones a Noé. Así como también en el arca del pacto se le dio a los israelitos cómo iba a ser. Bien detallado. Y aquí también Dios le dio el detalle. O sea, Dios es el que estaba al frente. Y lo que le tocaba a Noé, pues era hacerlo, obedecer. Ahí podemos encontrar una lección práctica para nosotros. Dios nos da instrucciones claras en la vida a través de su palabra. Ahí está, es la lámpara, es a mis pies tu palabra. Una lumbrera en nuestro camino. Entonces, lo que nos toca a nosotros es obedecer. Y yo destaco el ejemplo de Noé porque en algún punto de nuestro estudio compara a los días actuales con los días de Noé. Hay un paralelismo entre ambos. Y yo creo que si los días hoy son semejantes a los días de Noé, pues entonces, ¿cuál es la clave para poder salvarnos como se salvó Noé? Obedecer. Una obediencia. Seguir el ejemplo de Noé. Seguir el ejemplo de Noé. Seguir lo que Dios nos dice. Obedecerle en todos sus mandamientos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Les invito para que se queden con nosotros. En un momento vamos a seguir con el estudio de El Diluvio. El uso de la palabra Naham trae esperanza. La perspectiva de la salvación mediante el diluvio. La emoción de Dios revela su amor por la humanidad. Sin embargo, Dios expresa su amor mediante su juicio. La respuesta de Dios a la maldad mediante la destrucción es un acto de amor. La palabra hebrea Mahá, Raer, se presenta en un juego de palabras con la palabra anterior Naham, arrepentirse. Que evoca la tristeza y la compasión de Dios hacia la humanidad por medio de Noé. Mientras que Naham sugiere el lado positivo del juicio, Mahá revela el lado negativo. Además, la palabra Mahá pertenece al lenguaje del juicio. Precisamente significa borrar. Este verbo implica una destrucción física que funciona en sentido contrario, revirtiendo los actos creadores de Dios. Pero más allá de la destrucción física, este acto de juicio también se refiere a ser borrado espiritualmente del libro de la vida. En el pensamiento bíblico, el amor y la justicia van de la mano. Miqueas 6.8 Gracias por continuar en nuestro estudio en Escuela Sabática Universitaria. Estamos estudiando el tema del diluvio en el libro de Génesis. Y antes de ir a la pausa, estábamos tratando el tema de la obediencia, de cómo Noé obedeció fielmente las instrucciones que Dios le da para construir el arca y todo lo que tenía que hacer como preparación para el diluvio que se avecinaba. Quiero leer un versículo antes de esto, en el capítulo 6, versículo 8, que dice Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y la pregunta que tengo para ustedes y que podemos comentar aquí entre todos es ¿Cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? Dice que Noé halló gracia. ¿Cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? Pues yo creo que nuestra comprensión de la gracia de Dios hoy es incluso mayor a la que tenía Noé en sus tiempos. ¿Verdad? Porque en el presente, con el conocimiento de lo que hizo Jesucristo en esta tierra, podemos comprender de forma más amplia la gracia. Y algo que me parece muy especial en esta lección es que menciona que Noé fue obediente y su obediencia fue una respuesta a la gracia que él ya había recibido. Y yo supongo que se nos invita a nosotros a hacer lo mismo hoy. Ojalá que sí. Ojalá que nuestra respuesta a la gracia de Dios, a los favores de Dios, a las bendiciones de Dios, a lo que Dios ha provisto, a la gran salvación que ha provisto para nosotros, pues sea de obediencia y de gratitud. Porque hay un papel. En la salvación, la fe y las obras tienen su lugar. Y lo vemos aquí en la historia de Noé. ¿De qué manera? Pues claro. Cuando, por ejemplo, hablando de la salvación, tenemos el plan de salvación y pues podemos agarrar gracia ante los ojos de Dios. Pero si nosotros no aceptamos esa gracia a través de la obediencia en este caso, Dios no nos puede salvar así como que por obligación. Nosotros tenemos que aceptar esa salvación. Y ahora que menciona acerca de la fe y de las obras, que muchas veces decimos nos vamos a salvar por fe o nos vamos a salvar por obras. Pero luego nos acordamos del pasaje de la Biblia de muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces no es ni una ni otra, sino que deben ser ambas. Claro, es por fe, no por obras, pero la fe sin obras tampoco. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido? Si no hubiera construido el arca, a lo mejor lo hubiera hecho a su gusto. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera adaptado, ¿no? Pues tal vez no hubiera sido salvo, ¿no? O si no hubiera obedecido al pie de la letra lo que Dios dijo y hubiera hecho otro tipo de arca, tal vez no hubieran entrado todos los animales, tal vez no hubiera soportado la tormenta, el diluvio. O sea, es que las palabras de Dios fueron exactas y precisas para que entraran todos los animales, para que él y su familia fuera salvo, para que pudieran soportar tanto tiempo en el agua. Eran precisas y era preciso obedecer cada palabra que Dios había mandado. Yo creo que incluso los detalles con respecto al número de parejas de cada animal, porque menciona que de los animales puros eran siete parejas, de las aves también, pero de los animales, bueno, que luego por la Biblia conocemos los impuros, llamémoslo así, solamente una pareja. Entonces, hasta en eso, a pesar que quizás Noé no estaba en los tiempos del pueblo de Israel, con la organización del templo, etcétera, ya se le había indicado todo esto y él lo hizo tal cual, al pie de la letra, como Dios se lo dijo. Bueno, vamos a pasar a otro tema aquí muy relacionado. Encontramos también un paralelismo o varios paralelismos entre este relato del diluvio y el relato de la creación. ¿Pueden mencionar algunos de esos paralelismos? ¿De qué manera este relato nos recuerda el relato de la creación? Bueno, uno de ellos es el que acaba de mencionar mi compañero, Miguel, que es precisamente el de hembra y macho, por ejemplo, el de siete días también, la importancia del siete días, es uno de los, yo creo que una de las cosas que podemos resaltar. Según su especie. Ah, según su especie, exacto. Varón y hembra y bueno, a diferencia del 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 de la creación, acá pues Dios está haciendo una destrucción. Ahora vamos a ver algunos algunos contrastes, pero esa creación tiene un propósito de recrear, de 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 proveer un un escenario nuevo, diferente. Entonces, eh, hay una pregunta ahí en la lección personal que creo que podemos eh reflexionar, comentar. ¿Qué quiere destruir Dios en nosotros para dar paso a una nueva creación? ¿Será que a veces hay algo que Dios necesita que se mueva de nuestra vida para que él pueda realizar su obra? Bueno, pues en el diluvio Dios tuvo que realizar esto a través del mal que había en la tierra, que había en los seres humanos. Y yo creo que para que exista una recreación en en nosotros o totalmente personal es eso, destruir tal vez el mal que hay en nosotros. Y eso es algo que solo hace Dios. Y sobre todo dejar que el Espíritu Santo sea quien habite ahora en nosotros y ya no seamos nosotros que vivamos, sino eh, Dios a través de nosotros. Claro. Hay un detalle con respecto al paralelismo de de los acontecimientos que hemos visto, incluso desde el principio, el Dios vio. Es como si Dios fuera un espectador, es como si Dios coloca eh la situación, coloca el escenario y coloca también las indicaciones. Pero no nos obliga a cumplir con esas, con esas indicaciones, sino que él queda como espectador y las consecuencias que vienen después, como por ejemplo que la tierra se llenó de maldad, fueron a causa de la desobediencia. Y yo veo lo mismo aquí con con Noé, incluso después de Noé y vemos toda la historia en la en la palabra de Dios, como todo lo malo y lo destructivo de 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 la historia viene a ser por ese detalle, porque el hombre no obedeció con del conlazo con los mandamientos que que había dado el Señor. Y lo vemos hasta hoy, ¿verdad? Y pues incluso puede sonar un poco eh, un poco trágico el ver, decir, pero Dios, ¿por qué nos destruye si él nos creó? Pero al final somos nosotros mismos los que nos destruimos y Dios viene a a a redimir todo. Dios viene a corregir lo que nosotros hemos eh, lo que nosotros, exacto, lo que nosotros hemos corrompido. Las mismas pruebas por las que nos toca pasar pueden ser un medio por el que Dios nos quiere refinar para volver a a a a a para ser una una nueva criatura en nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa, amigos, eh, y vamos a ir con el experto para hacerle algunas preguntas que tenemos. Y esas preguntas son las siguientes. Entonces, leyendo Génesis nueve, ocho al diecisiete, ¿cuál es la trascendencia del arco iris? Y, eh, muy relacionado con eso, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se relaciona esta señal del pacto, el arco iris, discrita en Génesis nueve trece, con la otra señal del pacto que nos habla Génesis, que es el sábado? Muchas personas que vivimos en este mundo, contemplamos después de una lluvia, cuando sale el sol, el tremendo arco iris. Y este arco iris siempre tiene una información para cada uno de nosotros, sobre todo los que somos cristianos, porque cuando vemos el arco iris, después de que ha pasado la lluvia, decimos, Ah, el arco iris me recuerda que Dios nunca va a volver a destruir este mundo con agua. Así que no importa cuánta lluvia allá, no importa cuántas inundaciones pueda haber, nosotros tenemos la certeza de que no es la manera en que Dios va a terminar este mundo. Pero sí nos recuerda que Dios también cumple lo que ha prometido. Dios dijo que iba a destruir el mundo y lo destruyó. Y el arco iris, y justamente cuando lo ve, Noé que acaba de salir de la barca en la cual él se salvó, a la cual le llamamos el arca, él simplemente dice, bueno, este arco iris, ¿qué me recuerda, Señor? Te recuerda mi promesa, no voy a destruir este mundo nuevamente con agua. ¿Qué nos recuerda esto en relación al sábado? Estas son dos señales muy específicas que son recordatorios, y eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Uno nos recuerda, Dios no iba a destruir más este mundo con agua. El sábado nos recuerda que Dios es el creador, que es lo que vimos ya en Génesis 1 y 2. Eso nos recuerda, Dios es el creador, pero también nos recuerda que Él es el salvador. Por eso es que cuando nosotros llegamos al sábado, nosotros nos reconfortamos en poder decirle a Dios, Señor, gracias, porque un día nos hiciste, nos permitiste vivir, nos diste la oportunidad de llegar a existir, pero también, Señor, gracias porque un día, a través de la redención, nos has dado la certeza de que viviremos para siempre contigo en el reino de los cielos. Disfrutemos el sábado, entonces, y cada que veamos el arco iris, recordemos las grandes promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Isidro López, por su comentario. Sin duda que el arco iris y el sábado son dos elementos que nos pueden relacionar con Dios, nos pueden recordar el amor de Dios y proveer un ambiente de comunión, llamarnos a acercarnos a Él y reflejar su amor. Vamos a ir concluyendo ya nuestro tema del diluvio. Quisiera que leyéramos ahora en Génesis capítulo 8, versículo 1. Este texto se encuentra más o menos ahí en el centro. La lección enfatiza que es un pasaje clave en la lección, en el estudio del relato del diluvio, que viene desde el capítulo 6, 7, 8 y 9. Si lo puedes leer, Miguel, por favor. Génesis capítulo 8, versículo 1, dice así. Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué significa esa expresión? Se acordó Dios de Noé, se le había olvidado. Había pasado bastante tiempo, pasó un poquito más de un año ahí adentro del diluvio, si hacemos el recuento. ¿Qué significa eso de se acordó Dios de Noé? Bueno, él se acordó, más que nada no es de que se había olvidado, sino que hizo cumplir su promesa. Es como que en ese momento él se acordó, no es como de que, sino de que en ese momento hizo cumplir su promesa, lo que él había dicho desde un principio. En el contexto bíblico encontramos esta palabra, el hebreo, zahar, y que se menciona en otros contextos, no solamente en el de Noé, sino también, por ejemplo, cuando habla con respecto a los pactos, cuando dice se acordó Dios de Abraham, se acordó Dios de Raquel, o incluso en la ley, acuérdate del día de reposo, esta palabra acordarse, no conlleva el hecho de, como mencionaba aquí, de haberse olvidado, sino que con respecto a las promesas, Dios al decir se acordó de Noé, es como que cumplió la promesa que ya le había dado a Noé desde un principio. Incluso un salmo menciona esa palabra también. Sí, está en Salmo 106, 4, y dice, Acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Así que podemos preguntarnos, ¿se acuerda Dios de nosotros? ¿Qué significa se acordó, Dios se acordó de Noé? Dios se acuerda de nosotros. Es cumplir, cumplir su palabra, cumplir su pacto, cumplir su promesa, sus múltiples promesas que encontramos en la Biblia. Y estamos en su mente y en su corazón todo el tiempo, somos sus hijos y podemos reclamar también esas promesas, pedirle a Dios, rogarle que se hagan patentes evidentes, que se cumplan en nosotros si es su voluntad. Cada día. Pues bien, tenemos luego otro episodio en la vida de Noé en relación con el diluvio, justo cuando ya se empieza a disipar el diluvio. Y Noé primero envía un cuervo y después envía varias veces una paloma. Y eso también tiene una lección para nosotros. La pregunta podría ser, ¿esperar en Dios significa no hacer nada? Pues la lección menciona textualmente, la fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. Esto no quiere decir que Noé no tenía fe, pero es como cuando nosotros aprendemos algo en clase, ¿no? Ok, sí, yo recibí el conocimiento del maestro, pero pues yo quiero seguir investigando, ¿no? No se desesperó y empezó a reventar el arca, la puerta, querer abrir, querer salir. Esperó pacientemente, pero no fue una espera pasiva. Hoy estamos esperando la venida de Jesús. Y es actuar diligente como lo hizo Noé. O sea, Noé estaba buscándose. Él ya vio que la lluvia ya había cesado, que ya estaba el agua en calma. Él tenía fe en Dios. Y por la fe que tuvo en Dios, mandó a esas aves. Porque yo tengo fe de que Dios cumplirá su palabra y ve y a ver si ya hay tierra. Porque yo sé que Dios lo va a cumplir y eso nos toca. O sea, tener fe en Dios, pero también es ver que lo que pedimos o lo que está por venir o las promesas de Dios o lo que está en nuestro corazón se va a cumplir porque Dios no los ha prometido. Entonces hay que actuar porque ya es un hecho que se va a cumplir. Hay un detalle muy especial en esta parte de la historia que es con respecto a los días que Noé espero para salir del arca. A pesar que ya había visto que la tierra estaba seca. O sea, sabemos que envió a las aves y que incluso ya sabía que lo alrededor, todo estaba seco, pero a pesar de eso no salió. Justo mencionaba que tengamos fe no significa que nos quedemos cruzados de brazos. Noé no lo hizo así, pero sí esperó que Dios le dé la indicación para poder salir. Incluso aquí me gustaría comentar un pequeño texto que menciona en el comentario bíblico adventista que Noé consideraba que el terreno estaba completamente seco, por lo que había visto obviamente, pero sabía que Dios había cerrado el arca y que él mismo era el que tenía que abrirla y darle la indicación para poder salir. Pues ojalá que el ejemplo de Noé pueda servirnos, ojalá que podamos seguir las instrucciones de Dios, confiar en él, confiar en su palabra, obedecer con fe y seguir sus instrucciones, porque si este mundo es parecido al mundo antidiluviano, entonces tenemos la clave en Noé para poder salvarnos nosotros también. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Les esperamos en una nueva emisión de Escuela Sabática Universitaria.